La familia de Namira con cariño, fuimos invitados recientemente a la conferencia de prensa del evento pugilístico Fight Night Pro de Black Box Guatemala, evento que se realizó en el zoológico La Aurora y que contó con la participación del explosivo boxeador guatemalteco Salomón Baki Molina, quien es patrocinado por nuestros grandes amigos de Glucosoral, quienes se encargaron de mantener bien hidratados a todos los atletas que se midieron en este gran evento. Yo estoy en super ligero, 140 libras, esta vez me tocó bajar 13 libras, bajé hasta la 139, pero la báscula estaba muy buena, pero 139 libras muchachos, ahí una todavía para arreglar, así tuviste que bajar e hidratarte con Glucosoral, con Glucosoral ahorita lo mejor que puede tener es el refresco de Glucosoral a mano, tomar, me re-hidrató ahorita al instante, así que usted de familia, cuando tenga, usted hidrátese bien con Glucosoral, con Glucosoral muchachos, ya saben. La familia de Namira con cariño, felicitamos al boxeador estrella de Glucosoral, Salomón Baki Molina, por cosechar un triunfo más a su larga lista de éxitos y lo exhortamos a seguir luchando por amor a Guatemala.